ya me ha llegado la lechona can compay productos de mallorca y ya vais a ver lo que viene en la cajita para para la receta patato las vísceras y la lechona bueno abrimos la bolsa que viene al vacío mirad que bien viene todos sus precintos son sellos de calidad y el seguimiento diréis oye en casa no me va a entrar toda hay quien tiene la costumbre de abrirla por la mitad yo lo voy a hacer un poco más entre mallorca y castilla jaja diréis por qué porque lo voy a partir por la mitad en medio para que nos quede más entera mantequilla mirad con un cuchillo bien afilado ahora bueno ya sabéis que llegan unas instrucciones con la lechona solamente tenéis que seguirla y os daré también dos truquitos una ajo picado lo podéis quitar y pelar o simplemente trocear le hemos quitado lo más gordo vamos a poner sal brandy a gusto un variado de especies de crespi y así es decir crespi especies para la lechona zumo de limón recién exprimido ahora el aceite de oliva uno suave mezclamos y ya tenemos todo preparado para poner la lechona unas hojas de laurel lo mezclo bien y ahora voy a ponerle un poco de manteca de cerdo ya tengo el majado y lo voy a echar por aquí encima y ahora nos manchamos las manos está de escándalo lo vamos a dejar 12 horas tapadito y quemarillo bueno ya ha pasado 12 horas ahora aquí pongo así mira ya huele que alimenta bueno la siguiente no quiero que se me queme las patitas mirad mirad y le meto un poquito más de agua ahora lo importante el horno lo tengo ya a 180 grados 200 depende del horno de casa lo voy a meter durante hora y media así para abajo y a la hora y media le daré la vuelta ¿para qué? ya no lo iré bañando para que quiero que me quede ese custriñán para que la piel al no estar húmeda se me haga ese crack crack que tanto nos gusta en Mallorca y luego 10 minutos antes de sacarla le voy a incorporar el patató que ahora lo voy a poner a cocer ya tengo el patató cocido ahora lo voy a incorporar con la lechona que ya está quedando cruc cruc recordad hora y media con la piel para abajo luego la he girado ya no le he bañado más y entonces lo he dejado 30 minutos pero que he hecho cuando llevaba faltaban 15 he metido el patató cocido y vamos a sacarla ya ¡buah! ¡buala! 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 ya sabéis la podríamos hacer como lo he hecho yo la mitad por cada lado también la podríamos hacer en alargado ahí me gusta hacer así queda como más hulgosa pero cada uno su tuquillo y mirad ahora lo más importante escuchar esto el crack que tanto nos gusta al comer ¡bárbaro! como dirían los argentinos ¡bárbaro! y mi suegro diría ¡today! mirad mirad ¡buah! ¡brutal! una receta de toda la vida ¡brutal! gracias compadre ¡bárbaro! 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 Gracias.